Estamos en la casa de la provincia de Buenos Aires a tres meses de la desaparición forzada de Facundo Astudilla Castro en el marco de la convocatoria del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Nos hemos acercado con el nuevo MAS, con la juventud de Llavasta porque no vamos a parar hasta que aparezca Facundo. Es un escándalo político que no se tenga novedades sobre la causa. Se sabe a partir de la causa de desaparición forzada que hubo violencia institucional, en este caso por parte de la bonaerense y que hubo encubrimiento. Perni estuvo a 700 kilómetros de La Plata, ahí en Villarino, averiguando qué pasó. Se fue sin decir nada. O no investigó o tiene información y está encubriendo. Eso mismo ha señalado Leandro Paricio, el abogado querellante por parte de la familia. La madre ya ha pedido que sabe, que piensa que pasó lo peor y que quiere que le entreguen a Facundo. No vamos a parar, vamos a seguir en la calle porque es inaceptable que en la Argentina, con toda la experiencia trágica que hemos tenido y las luchas que hemos dado por memoria, por verdad y por justicia, que un pibe de 22 años que fue a ver a la novia en la cuarentena no vuelva a su casa y que haya encubrimiento. No se puede vivir en una sociedad que se diga democrática si esto se deja pasar de manera impune sin que aparezca Facundo. Hoy la prioridad es que aparezca Facundo y estamos en la calle por ese motivo.